Autoridades de diferentes instituciones realizaron la mañana de este viernes un foro financiero en el que promovieron las diferentes leyes y reformas con las que se cuenta en el país. Bajo este tema, en el evento participaron diferentes grupos sociales del departamento de Morazán. Gobernación de Morazán esta mañana ha querido tener ese acercamiento con la población para que ellos conozcan y se empoderen de las leyes, las nuevas reformas que han habido que la Asamblea Legislativa ha puesto en marcha en los últimos meses. Realmente con el apoyo de Defensoría del Consumidor y también el Ministerio de Educación estamos acá difundiendo todas esas nuevas leyes que garantizan que el bolsillo de los salvadoreños se vea menos afectado y que ellos puedan también, se pueda promover una ley de inclusión financiera. Por mucho tiempo las familias salvadoreñas han vivido en el anonimato en cuanto a temas financieros ya que muchas veces únicamente se dejan llevar por las entidades encargadas de ello y ante la situación económica de nuestro país, el foro fue de suma importancia. Las instituciones financieras a veces abusan de los derechos de los consumidores y el desconocimiento hace que se vea afectado el bolsillo de cada uno de los salvadoreños. Sabemos que la gran mayoría de empleados públicos tenemos créditos y que por alguna u otra razón hemos también sido abusados por parte de las financieras o también de las comerciales que nos han querido perjudicar o el desconocimiento también de la población hace que nosotros no podamos tener libremente el financiamiento disponible para poder pagar esa deuda. Las temáticas desarrolladas estuvieron a cargo de una representante de la Defensoría del Consumidor y del diputado Vladimir Barahona, quien forma parte de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa y dio a conocer leyes aprobadas y reformadas por ellos, ya que además es representante de Morazán. Nosotros hasta la fecha hemos reformado varias leyes que van en beneficio de nuestra población y ahora vamos a hacer una presentación, vamos a hablar de ello en el tema, por ejemplo, la ley del DICOM que le llamábamos antes, pues también nosotros hemos reformado esa ley, hemos reformado la ley contra la usura, porque han habido en nuestro país, digamos, algunos bancos o cooperativas o sistemas de crédito que han prestado dinero al interés exorbitante, pues o sea, no ha habido un techo en este país y entonces en ese punto nosotros hemos hecho algunas reformas, también hemos reformado la ley para que la gente, ahora los jóvenes, inclusive menores de 18 años, puedan aperturar una cuenta bancaria en cualquier banco de nuestro país con requisitos simplificados. Esta es la primera vez que en el departamento de Morazán realizan un foro en el que profundizan las leyes aprobadas y reformas en los temas financieros. Según las autoridades, el objetivo de dar a conocer a los presentes estos importantes temas se cumplió. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.